Hola chicas, hoy vengo con un mini video, va a ser muy cortito porque no tiene tampoco mucha ciencia lo que os voy a enseñar El look que llevo, como veis en el ojo, llevo un marrón con brillito, que lo único que he hecho ha sido aplicarlo y iluminarlo Es una sombra en crema de los Jumbos de Sephora, estos Jumbos llevan mucho tiempo en Sephora, hay muchos tonos, pero no son muy muy famosos Tienen la misma calidad que los Long Lasting de Kiko, este tono en concreto me gusta mucho, que es el 22, el Dark Taupe Y como digo, es un marrón con brillo, se saca a puntas normal, no son retráctiles, ¿vale? El tono así difuminado es el que llevo en el ojo Y esta es la pigmentación que tiene Esto te lo puedes echar por la mañana, y yo creo que incluso puedes dormir, que al día siguiente va a estar intacto ¿Vale? Salen en 12,90 creo que es, pero cuando nos sacan el 20% de Sephora, las podemos coger Se quedan bastante mejor de precio, se quedan en unos 10 euritos más o menos Dura mucho, yo llevo con él, porque es de la rebaja del año pasado, llevo un año Lo uso bastante, y le he tenido que sacar puntas solamente un par de veces Así que cunde muchísimo Y nada, esto era otra de las cositas que os quería enseñar, ha sido muy breve, pero es que tampoco tiene esto más explicaciones y más cosas que os pueda decir Hay también colores en verde, en azul, en morado tengo otro también, que lo tengo creo aquí No, este es azul, este lo compré también Porque estos colores, por ejemplo este azul y otro que tengo morado Que no tienen tanto tiro de venta, cuando son las rebajas los suelen poner a 2 o 3 euros Que también están bastante bien El azul lo voy a enseñar El azul no lo he sacado punta nunca, porque no lo uso tanto Pero muy bonito también Sería este Pues nada, que no me enrollo más Si os gusta como queda el luz Muy buena opción, el jumbo de Sephora Así que nada, gracias por verme Nos vemos en el próximo mini vídeo Un besito, adiós Un besito, adiós